General Luis Fernando Navarro Jiménez, Comandante General de las Fuerzas Militares. General Ramcet Rueda Rueda, Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. General Óscar Atortuaduque, Director General de la Policía Nacional. Mayor General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, Comandante del Ejército Nacional. Vicealmirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, Jefe de Estado Mayor Naval de Operaciones. Mayor General Luis Mauricio Espina Gutiérrez, Comandante de la Quinta División. Álvaro Hernán Prada Artunduaga, Representante de la Cámara. Gorky Muñoz Calderón, Alcalde de Neiva. Andrés Orlando Peña Andrade, Director de Políticas del Ministerio de Defensa. Oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, patrulleros, soldados de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, asistentes el día de hoy. Autoridades regionales, asistentes, personalidades del Gabinete Departamental y Municipal que nos acompañan. Señora Presidente del Consejo Municipal de Neiva, adorables concejales. Comunidad huilense presente, Policía Cívica Juvenil y de Mayores. Elizabeth Borrero Torres, vocera de la comunidad. Laura Camila Galindo, integrante del Grupo Cívico Juvenil. Amigos de los medios de comunicación. Nos encontramos en este sector del barrio, del barrio Villaferri, de la Comuna Nueva de Neiva, como parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno Nacional y los mandatarios locales, para garantizar la convivencia y seguridad de los ciudadanos. Ustedes acaban de ver los primeros pasos para la transformación de esta zona de la ciudad. Luego de un trabajo preventivo y operativo de más de dos años, en el que participó la Alcaldía de Neiva, la Policía Metropolitana y la Red de Participación Cívica, con el fin de lograr la disrupción del crimen en la Comuna Nueva de la ciudad. Esta zona había sido convertida por la banda delincuencial La Curva en una plaza para el vicio, un área para la venta, comercialización y consumo de estupefacientes, en la cual nuestros niños y jóvenes serán víctimas de los expendedores de droga. Hoy debemos agradecer el trabajo de la Policía Metropolitana de Neiva y de la Fiscalía General de la Nación en la desarticulación de esta banda con la captura de siete de sus integrantes, quienes fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porta de estupefacientes agravados. Los tres inmuebles que estos delincuentes usaban para sus actividades criminales, desde los cuales infundían temor a los vecinos de este sector, hoy fueron demolidos y con el apoyo de la Alcaldía se dará paso a la siembra de 100 árboles nativos para la recuperación del medio ambiente en este sitio y el disfrute de todos los ciudadanos. Lo que estamos viendo en este lugar, la transformación de este espacio para la tranquilidad de quienes viven en él, es justamente lo que busca la política de convivencia y seguridad ciudadana. La política prevé el trabajo coordinado y articulado entre el Gobierno Nacional, policía y organismos de investigación judicial para la desarticulación de bandas. Pero al tiempo, el apoyo de la ciudadanía por medio de la red de participación cívica y el valioso trabajo de los mandatarios locales en la transformación de estos espacios y su recuperación para los ciudadanos. Porque también debemos ser claros y contundentes. No hay ningún espacio de las ciudades, de los municipios o de las veredas que esté vedado para la acción de la Fuerza Pública y del Estado y vamos a seguir tomando medidas y ejecutando acciones para recuperar estos lugares para los ciudadanos. Justamente hoy estuvimos en un Consejo de Seguridad con la Cúpula Militar y de Policía, así como con las autoridades locales, analizando la situación de seguridad en el Departamento y se tomaron las siguientes decisiones. Primero, en el marco del Consejo de Seguridad se socializó la política marco de convivencia y seguridad. El objetivo es armonizar las políticas nacionales con las del territorio para mejorar los indicadores de seguridad ciudadana y garantizar la convivencia pacífica. Con ello se brindaron insumos importantes para la formulación del Plan de Desarrollo y demás planes en los que se privilegie la seguridad con legalidad. Para combatir la criminalidad, especialmente el homicidio, el hurto a personas y el microtráfico, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, ejecutará durante este año 36 operaciones estructurales en el Departamento del Huila y adelantará 21 operaciones contra la delincuencia común en la ciudad de Neiva. Asimismo, se erradicarán 32 expendios de drogas que fueron identificados en la ciudad. Tercero, la Policía Nacional en los próximos días enviará una comisión de la Oficina de Telemática a la Alcaldía de Neiva para asesorar y priorizar los proyectos de fortalecimiento de tecnología, especialmente el Centro de Comando y Control para la Atención de Emergencias y la Adquisición de Cámaras de Vigilancia. Cuarto, la Gobernación, la Alcaldía y el Apoyo Técnico de la Policía Nacional sumarán esfuerzos para avanzar en el proyecto de construcción de la Estación de Policía San Luis. Esta obra fortalecerá la vigilancia policial en la ciudad y beneficiará a los habitantes. Lo anterior, en coordinación con el Ministerio del Interior. Quinto, el GAULA de la Policía Nacional ejecutará un plan operativo en el que se prevenga e intervenga la extorsión carcelaria en el departamento del Huila. El director del GAULA de la Policía realizará una visita para dirigir y evaluar el impacto de las operaciones contra las extorsiones en el departamento y desarrollar un plan de trabajo con la Gobernación y la Alcaldía para enfrentar este fenómeno delincuencial. Sexto, los GAULA, Militar y de Policía continuarán con el plan coordinado contra la extorsión en el departamento. Se evaluarán sus resultados operativos mensualmente. Estas son las medidas perdón. Séptimo, las fuerzas militares continuarán con el desarrollo de operaciones sostenidas para controlar el territorio especialmente en las zonas limítrofes con los departamentos del Cauca, Caquetá y Tolima a fin de golpear a los grupos armados organizados que pretendan afectar la seguridad en el departamento del Huila. Octavo, el Ejército Nacional pone a disposición a los ingenieros militares para que con la gobernación y el Ministerio de Transporte se revise el estado del proyecto de construcción de la carretera Colombia-La Uribe. Noveno, por otra parte, se realizarán las coordinaciones con el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de aumentar el número de jueces de control de garantías y de conocimiento. Con ello, se espera mejorar la lucha contra la criminalidad en la ciudad. Estas son las decisiones que se tomaron en el Consejo de Seguridad. Pero quiero, para concluir, referirme a los hechos que tuvieron ocurrencia el día de ayer. La política del Gobierno Nacional es realizar todos los esfuerzos institucionales necesarios para que los colombianos que deseen expresar de manera libre y pacífica sus opiniones sobre el tema que sea fruto de sus convicciones pueda hacerlo. La tarea de las autoridades es garantizar el ejercicio de ese derecho y el Gobierno del Presidente Duque continuará obrando con ese propósito. Ahora bien, cuando quiera que se presenten actos de violencia, de vandalismo o de alteración del orden público, el Gobierno Nacional no vacilará en acudir a la fuerza legítima del Estado, esa fuerza legítima que está consagrada en cabeza del mismo para efecto de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, para efecto de garantizar el derecho de los ciudadanos a la paz, a la convivencia, a la movilidad, al ejercicio normal de sus actividades diarias. El Gobierno del Presidente Duque actuará siempre de esa manera sin vacilación alguna. Y hay que recordar que esas conductas son tipos contemplados en el Código Penal. El bloqueo de vías es un delito. Los atentados contra la movilidad, contra los bienes de uso público en materia de movilidad son un delito. El ataque a funcionarios públicos es un delito. El lanzamiento de objetos potencialmente peligrosos o explosivos es un delito. Muchas de esas conductas se tipifican como terrorismo. Esto hay que tenerlo presente. La manifestación pacífica y tranquila y bienvenida. El combate contra el delito se dará cuando se presenten esas manifestaciones sin vacilación alguna y acudiendo a esa fuerza legítima que está consagrada en la Constitución y en la ley. Muchas gracias.